¿De qué me serviría a mí saber que un cantante es famoso si no escucho su música, si no disfruto sus canciones? ¿De qué me serviría a mí saber que un escritor es famoso hasta bestseller si no leo alguno de sus libros? ¿De qué me serviría saber que un pintor es famoso si no contemplo alguna de sus pinturas? ¿O por ejemplo que el Papa Francisco es alguien tan lleno de amor y de carisma si no estoy al pendiente de sus mensajes, de sus visitas como a la jornada mundial de la juventud, si no estoy al pendiente del ejemplo que él me puede dar en mi vida? ¿De qué me serviría saber que es un sacerdote famoso en redes sociales si no estoy al pendiente de sus reflexiones, de sus publicaciones? Así sucede con Jesús. El evangelista de hoy, San Lucas, nos lo presenta de una manera bella, de una manera hermosa, porque él es un verdadero seguidor de Jesús. Lucas 1, del 1 al 4 y 4, del 14 al 21. Jesús iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendía por doquier. Jesús nos lo dice él mismo. Ha venido para anunciar a los pobres la buena noticia, para liberar a los cautivos, a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Y ese año de gracia es tu vida. El artista quiere que tú le escuches. El escritor quiere que tú leas sus libros. El pintor quiere que contemple sus pinturas. El Papa Francisco quiere que tú estés al pendiente de ese mensaje que él te ha venido a traer de parte de Dios. Así Jesús quiere que la sinagoga sea tu vida, tu corazón. Ahí es donde Jesús quiere predicarte, quiere enseñarte, quiere enseñarte, darte buenas noticias, que sea tu corazón el lugar donde tú escuches a Jesús y te salves. Hoy es la oportunidad que Dios nos da de convertirnos, de alcanzar la vida eterna. De nada serviría que Jesús sea tan famoso y tan conocido si no está en tu corazón. Deja que Jesús sea famoso en tu vida. Deja que Él te hable, te predique, te sane, te libere, te llene de gracia y de verdad. Lo que Él ha hecho por tanta gente, lo que Él ha hecho por muchas personas, Él lo quiere hacer en tu vida y en la mía. Por eso, hermano, hermana, hoy te invito, conviértete en un seguidor de Cristo. Dale like a su palabra. Suscríbete en el canal del amor de Dios y sobre todo, no te pierdas de la vida eterna. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos pidiendo para que Padre San continúe compartiéndonos la reflexión del Evangelio. Que Dios te bendiga.